Bienvenidos señores, como siempre chuguranos, con toda la brega musical, aquí estamos para compartir el estilo de la guayndocumbia chuguranos. Gracias a Dino de Banda, saludos hermanos. Gracias a Dino de Banda, saludos hermanos. Gracias a Dino de Banda, saludos hermanos. Y gozando Perú. Estoy enamorada, no siento nada, soy tu corazón. Mariposas al viento, pintan mis amores, sueños de amor. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Este ritmo para cantar, para bailar, para soñar, este ritmo para cantar, para bailar, para soñar. Gracias a Dino de Banda, saludos hermanos. Gracias a Dino de Banda, saludos hermanos. Gracias a Dino de Banda. Gracias a Dino de Banda, saludos hermanos. 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 Gracias a Dino de Banda, saludos y la saludos. A la fiesta de mi patrón, plus lón, plus lón, plus lón. Muévelo, muévelo, muévelo A pegadito, a pegadito, 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 pegadito Ven a verla, muquita, ven a más Aprovecha que de esto no hay otro amor Ven a verla, muquita, ven a más Aprovecha que de esto no hay otro amor O se chanta leตó por aquí, por allá O se chanta le pantsó por aquí, por allá Oye, Manny Míralo, 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 míralo Ese chanque me loco por aquí, por aquí Ese chanque me loco por aquí, por allá Y porque tú no me quieres, mi vida Por eso me voy No te vayas Oye, Cristian ¡Cosita, Baja Martino! Voy para volver Me voy para volver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Te lo siento y hallaré Te lo siento y hallaré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré Al otro lado del río Muiré, te juro mi vida ya no volveré Al otro lado del río Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Adiós Adiós, mi vida Que estés siempre, mi amor Y que seas muy feliz Déjale que se vaya Ya no sufras, ya no llores Somos chinguranos Oye, Vinciades Vázquez Y para Julio Larcona ¡Fuera, Vinciades! ¡Sí, sí! Y acaba de llegar Metal, mecánica, bautista